a ver ahí en pantalla y para quienes nos siguen a través de Radio Universidad, la leemos con gusto. ¿Cómo hacer con los niños que van en preescolar que no se les puede estar vigilando en estos lapsos? ¿Qué tan vulnerables son? Una pregunta reiterada. Las mamás están preocupadas por los niños en el kinder, en las guarderías, son un súper mega foco de infección. ¿Qué les recomiendan a las mamás? Doctor Fabián, por favor. Es importante este retomar esta parte de educación para la salud y tomar como principio que todo empieza desde casa. Entonces, si nosotros no podemos vigilar a los niños, tratar de hacerles este hincapié en que se estén lavando las manos, en que si tocan objetos, juguetes, además, pues no se lleven las manos a la cara porque. O el juguete a la boca también. O el juguete, bueno, el juguete a la boca va a ser un poquito complejo con niños de guarderías, pero para eso tienen un personal capacitado que está vigilando este tipo de conductas en los niños. Así es, entonces, definitivamente, también con ellos lavado de manos, que lo habíamos comentado en alguna ocasión, doctor, curiosamente, este virus, el índice de contagio en niños ha sido ...